Lo hice por... no sé. Siempre había querido tener un móvil moderno para poder hacer fotos decentes, conectarme a internet y esas cosas. Quería estar a la última. Entonces un día en casa vi el anuncio y no me lo pensé dos veces. Fui a la tienda a preguntar y al día siguiente ya me instalaron Uplus. Vayamos por partes. Viste el anuncio en casa. ¿Qué te gusta del anuncio? ¿Qué te llama la atención? Say goodbye to devices. You are the device. Welcome Uplus. Pues da la sensación que el futuro es ahora. Tus ojos son la cámara de fotos. El ordenador eres tú. Es como una peli. No hacen falta aparatos. La persona es el aparato. Yo soy el aparato. Es un esmarme. Bien. Como ya se te explicó, justo el primero en acceder a probar el chip Uplus. Hoy hace un mes que se te instaló el chip y cámaras por toda la casa. ¿Qué tal la experiencia de vivir con cámaras las 24 horas del día? Bueno, al principio sí que las veía y las notaba, pero ahora ya ni me acuerdo que están. Creo que estás encantado con todo lo relacionado con Uplus. ¿Todos son ventajas desde que tienes el chip? ¿Algún problema, algún error o algo que debamos corregir? Bueno, a veces hago cosas que no quiero hacer, pero tampoco me molesta demasiado. Es un poco extraño, pero supongo que al ser un producto nuevo tiene sus fallos. Ya me avisaron en la tienda que pasarían algunas cosas, pero que sería normal y que ya se iría arreglando. A eso hemos venido. Cuéntrame cosas de esas que dices que no quieres hacer. A ver, por ejemplo, el otro día me iba a tomar un vaso de leche y me fui a la cocina, a hacer las neveras, a hacer la leche, me lo hice todo bien. Pero en vez de bebérmela, me la tiré por encima. ¿Y no la hacías habitualmente antes de instalarte en Uplus? Pues no, no es uno de mis hábitos tirarme la leche por encima. Ah, ¿y alguna otra anécdota? Una mañana me levanté de la cama, me quité el pijama y en vez de vestirme, me puse un pantalón en la cabeza y me fui a la calle a comprar un cruzán. ¿Así tal cual? Espero que lleveses unos buenos cartoncillos. Pues la verdad no me acuerdo. Así que de vez en cuando realizas acciones que no deseas. Bueno, de todos modos no aparece ningún guiado. Pero pisaremos las grabaciones de las cámaras de este mes y el software del chip. ¿Alguna otra cosa que te haya impactado? ¿Problemas a la hora de realizar las funciones de Uplus? Uplus va de lujo. Bueno, yo voy de lujo. Pero problemas así impactantes. Sí, hay un par. El otro día iba por el pasillo, que quería ir al salón, y en vez de entrar por la puerta, me quedé atascado andando contra la pared que hay al lado. Debe de quedarse bloqueado el sistema. Sí, me miraba bien. ¿Y el otro problema que me decías? Este es el más curioso. La otra tarde fui a mirar la tele, y bueno, no me acuerdo mucho. Pero me senté en la silla para ver la tele, y luego la silla no estaba. Y había un sofá. Este sofá. Claro, por mí encantado. Pero es que al día siguiente me lo compraron a mi cuenta. Y bueno, no sé si a lo mejor no lo compré en Uplus, y no me acuerdo. Ala, ya te he hecho comprar ese sofá nuevo. En tu silla, la verdad, ha quedado bastante pena. Bueno, a ver si consigues el suficiente dinero para poder arreglar ese cuchillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!